La lección gratis, que esto debería ir a Patreon, pero también queremos ayudaros de forma gratis, aún así el máximo valor donde está en Patreon, pero esta lección la tenéis gratis en YouTube porque somos los putos amos, ya sabéis, Mail Empire os quiere ayudar de verdad, otra cosa es que evidentemente no vayamos a regalar absolutamente todo. La cuestión, señores, una de las habilidades principales que tenéis tener como hombres y que de verdad sois muy malos en ella, es decepcionando. Diréis, ¿cómo? Pero si un hombre no debe decepcionar, un hombre siempre tiene que estar a la altura, tenéis que aprender a decepcionar a las mujeres y lo vais a entender a continuación, señores. Y por eso, como digo, en Patreon hay perlas de este calibre que no se explican en la red de Bill porque son cosas mucho más complejas de entender, mucho más difíciles de explicar y mucho más difíciles de aplicar. En eso nos centramos en Patreon, en cosas que no se encuentran a primera vista, cosas que hemos aprendido en la experiencia, que hemos aprendido de forma muy detallada y que han funcionado ya en decenas de clientes que hemos tenido. Aprender a decepcionar a las mujeres debería ser una de las principales cualidades, de las principales aptitudes que deberías empezar a desarrollar. ¿Por qué? Tienes que entender una cosa, ¿vale? Las mujeres, en el momento en el que se enamoran de ti, si están realmente enamoradas y os quieren de verdad, van a hacer, sin darse cuenta, una estrategia que os va a alastrar a ti en primer lugar y después a la relación, y es querer demasiado de vosotros. Es decir, lo voy a explicar. Una mujer cuando está realmente enamorada de vosotros, lo primero que quiere es pasar más tiempo contigo. Quiere hacer más tiempo la cucharita, quiere hacer más planes, quiere consumir todo vuestro tiempo. ¿Qué sucede cuando no podéis decepcionar a la mujer, cuando no sois capaces de decepcionarla? Que simplemente, y esto nos ha pasado a todos, a mí el primero, que simplemente por el primer hecho de que la tía se sienta contenta, que esté feliz, ¿qué hacemos? Cumplir con todas sus expectativas. Es decir, no decepcionarla. ¿Qué hacemos? Hoy no me apetece aquí porque tengo que trabajar, voy a ir con ella. ¿Ella quiere ir de vacaciones a la playa? Yo no porque tengo que trabajar, voy con ella. Y pensáis que el hecho de satisfacerla está favoreciendo a vuestra relación, o se la está cargando. Tenéis que entender que la mujer se enamora del hombre que es en gran medida distante. Tenéis que entender que se enamora del hombre masculino, y el hombre masculino sabe decir no, y el hombre masculino, repito, sabe decepcionar. Y sabe decepcionar de manera constante y masiva. Es una decepción, y esto creo que lo entendáis, es una decepción a primera vista. Pero en el interior la tía está viendo que tenéis cojones. Por dos motivos, en primer lugar, si le decís que no a una cosa, porque tenéis una cosa más importante que hacer, que lo que sucede, hostia, tiene prioridades. Y esto digo, textualmente ahí me han dicho mujeres, yo las cojías decían, me viene a lo siento. Es que era un plan por la noche, me viene a lo siento, ni de lo plantees porque no vamos a ir. Sería, me dejaban de hablar enfadadas. Literalmente, me dejaban de hablar enfadadas. Es que pasaba el día siguiente y me decían, hostia, lo he estado pensando, y de verdad no me he dado cuenta de que yo siempre he querido estar con un hombre que pusiera por delante tantos objetivos, porque eso es lo que he hecho yo en gran parte de mi vida, y no lo había encontrado en otro hombre. Es decir, la estás demostrando que tienes prioridades, la estás demostrando en seriedad, la estás demostrando que puede fiarse de ti porque tienes los cojones de decir que no a situaciones que evidentemente van a darte más placer. Y luego, evidentemente, tienes que entender que cuando dices que no, lo que estás diciendo es, ok, te doy un tiempo, pero no todo el tiempo. Es decir, sabes administrar el tiempo. Esto es un problema que tenemos muchos hombres, porque nosotros también nos enamoramos. Si es verdad que más cuando somos inmaduros o tenemos poca experiencia con mujeres, somos muy jóvenes, pero nos enamoramos y queremos pasar mucho tiempo con la mujer. Y pensamos que más tiempo pasado con la mujer, mejor. Esto es un error, porque al final es en el misterio, es en la distancia, es en el tiempo donde se genera esa atracción. Porque la mujer vive en su mente y en la mente solo puede vivir cuando está sola. Claro, al final si estás pasando el 100% del tiempo a su lado, qué misterio, qué está haciendo. Pues mira, si le tengo aquí, ¿qué hace todos los días? Pues lo conozco de pe a pa, te lo puedo decir, me lo sé completamente de memoria. Y el tema de la excepción, hay que entender también que cuando tú estás diciendo no, estás diciendo un no a una cosa y un sí a otra. Y eso también lo ven. De primeras normalmente va a llegar eso, la cara de pez, el enfado, el te critico, el me pongo... Vale, perfecto, eso ya sabemos, es un ser emocional. ¿Qué esperas? Esto va a pasar. Vale, pero lo que decimos, no, no vamos a ir de fiesta porque tengo que trabajar, no vamos a ir de vacaciones porque tengo que trabajar. Estás diciendo que no a las vacaciones, estás diciendo que sí a... Tengo un proyecto a largo plazo, tengo compromiso. Y eso también lo ve ella. Y lo que si os dais cuenta, si no aprendéis a decepcionar a las mujeres, estéis haciendo dos cosas muy peligrosas. En primer lugar, estáis conduciendo, como hemos dicho, la relación al fracaso. ¿Por qué? Porque siempre funciona así. Cuanto más complaces a la mujer, peor. Poco a poco va a ir todo cayendo, aunque penséis, sí, es totalmente contraintitivo. Funciona así. No te lo crees, solo en dos casos. Si quieres probarlo por tu propia cuenta, perfecto, nos vas a acabar dando la razón. Es decir, en primer lugar, estás llevando la relación a la mierda. Y en segundo lugar, estás llevándote a ti a la mierda. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer cosas que querrías hacer simplemente por placer u ocio, que también tenéis que tener vuestro placer u ocio individual, es decir, sin la mujer. Pero no solo eso. Estás dejando de hacer cosas como tu trabajo, como tus labores. Conozco muchos hombres, esto a mí no ha pasado nunca, pero con muchos hombres, porque hemos tenido, por suerte, ya que se aprende mucho de las llamadas y de tener también comunicarnos con vosotros, en las salidas más caras y mensuales, que están trabajando en el ordenador y la mujer está contando una puta mierda de lo que han hecho con sus amigas, de verdad. Y tú, en vez de decirle, por favor, cállate, estoy trabajando, dejas de hacer eso o le estás dedicando un 50% de tu atención a esto y un 50% de tu atención a aparentar que la escuchas. Si no tienes los goces a decicionarle y decirle, la mirada a los goces y decirle, cariño, estoy trabajando, por favor, ahora no. ¿Por qué? Porque a lo mejor te da miedo que vaya a haber una discusión, porque te da miedo que se ofenda. Como no sabes decicionarla, estás haciendo dos cosas. Uno, hacer peor tu trabajo, como te acabo de demostrar, y dos, llevando tu relación a la puta mierda, que la mujer coja hábitos que no debe coger, porque claro, si se da cuenta de que mientras tú trabajas puede decir y hacer lo que quiera, ¿qué va a hacer? Continuamente eso, y eso va a seguir lastrando tu trabajo y va a seguir lastrando tu relación, es decir, la pescadilla que se muere de la cola. Y esto no para. Vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces, cuando tú das la mano te cogen el brazo, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que es que en este caso, cuando tú no sabes decepcionarla, das la mano, te coge el brazo, das el brazo, te coge hasta el hombro, das el hombro, te coge entero, y cuando ya no haya más que coger, ¿qué va a hacer? Pues, mandate a tomar por culo. Es que siempre funciona así. Sin duda, señores. Abrazad la decepción. Es duro ver cara de decepción en una persona a la que queremos, pero esto es algo que deberíais haberos acostumbrado primero con vuestros familiares, es decir, padres, porque en otros, obviamente, si quieres mejorar en la vida, sobre todo por un camino que no es el habitual, ¿qué sucede? Vas a ver caras largas con tus padres, vas a acercionar, entonces ya tendrías que haber empezado a acostumbrar con tus padres. Entonces, si no lo has hecho y aún no tienes huevos a decepcionar a tus padres, empieza por aprender a decepcionar a tus padres, como digo, no de forma voluntaria, es decir, voy a decepcionarles por decepcionarles, no, no, sino porque a ti te nace hacer otra cosa, porque tú, evidentemente, tienes que ser independiente y hacer las cosas mejor, ¿vale? Y si ya lo has cumplido con tus padres, empieza a aprender y aplicar lo mismo en la decepción a tu pareja. Si no decepcionas a tu pareja, vas a conducir todo al fracaso. Y lo hemos hecho muchas veces, en una relación eres tú, no, no, yo no quiero ser, eres tú el responsable de que la relación vaya bien. Si a una mujer la dejas liderar la relación, lo único que va a hacer es liderarla a la ruptura. Entonces, si tú quieres que vaya bien, tienes que tenerlo tú con estrategia, vas a tener que tú limitar el hedonismo, porque sí, al principio vas a querer estar todo el tiempo con ella, comerla el coño del tiempo y llevarla de planes todo el puto tiempo. Pero aún así va a ser un error, porque la fase de enamoramiento va a durar menos, ¿por qué? Por mil motivos. La decepción es base de una relación, sobre todo en el inicio. Si no aprendes a decepcionar, no vas a aprender a tratar a una mujer. O decepcionas a las mujeres, en muchos casos, porque, repito, una mujer va a querer más tiempo de ti, más intensidad de ti, más pito, más todo, más, 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 más. Cuando tú digas no más, ¿qué sucede? Decepción. Si no estás cómodo decepcionando, no estás cómodo amando. A una mujer tienes que entender, para amarla hay que decepcionarla. Nos han vendido con la puta gilipollez positivista del feminismo, de las relaciones tóxicas, siempre vamos a abrazar, siempre todo en el amor es bonito. No. Decepción, base del amor. Decepción, base de la relación. Un hombre masculino con las cosas claras, sin lugar a dudas, decepciona casi, constantemente, evidentemente, no al diario, pero de forma continua su pareja. Porque una pareja, en muchos casos, es, en este sentido, como un niño. Si te quiere, va a querer tratar esto, va a decirte tonterías cuando no hay tiempo, va a querer llevarte por allí, por allá, y tú tienes que decir no. Y decir no, no se siente bien. Tratar mal a una, tratar mal, entre comillas, a una persona no se siente bien. Lo hemos dicho y tenéis en el canal de Xtremen, el amor del hombre no es el amor de la mujer. El amor del hombre es duro, es rudo, es el mejor amor y es decepcionante a veces. La decepción, amigo mío, y esto una vez más, no sabes decepcionar, no solo estás, en algún sentido, intentando que ya siempre esté bien, cuando eso no lo consigues, sino que estás fomentando el hedonismo en ti. Estás intentando evitar un sufrimiento actual, ¿vale? que va a asegurarse en el pasado multiplicado, simplemente para aumentar el disfrute actual. En vez de disfrutar ahora diciendo sí, 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 sufre ahora diciendo no, no, y disfrutaros de una relación más duradera y mejor para ti. Y sí, lo siento, es que esto, todo esto lo tengo que hacer yo. Si eres un hombre masculino y quieres tener una relación liderada por ti y no ser un perrito al que llevan con correa, sí, pero es que es muy difícil y... ¿Quién te pregunta? Ya está, cabrón, cambiate de género que hoy es día muy fácil y si tienes un poquito de cojones y tienes un poquito de dinero y no eres un vago, nos contratas y aprendes de manera correcta a hacer las cosas. Patreon o mentorías privadas. Con Patreon ya vas a aprender mucho. Si no sabes dar ese primer paso, amigo, seguramente no tengas solución. Que me parece muy bien que puedes aprender lo que yo he aprendido en tantos años, tú lo puedes aprender en dos meses. Otra cosa es que te salga de los cojones. Y encima te cuesta. Es que tienes que aplicarlo. Decepcionar es amar. En el hombre, sin duda. Decepcionar es amar. Con tus padres, sin duda. No tienes cojones a decepcionar. No tienes cojones a hacer que nada vaya bien. No pienses, como nos han querido vender, esto es un pensamiento muy woke, progre y de mujer, de niño, que el amor es todo el rato disfrutar. Que el amor es todo el día sonreír y estar bien. El amor también es decepcionar. Hacer sufrir, hacer llorar. ¿De acuerdo? Entonces aprende a decepcionar y estarás empezando a encaminar las relaciones en la dirección adecuada. Seguramente, si echas la vista atrás, gran parte de tus relaciones pasadas fracasadas han sido por no saber decepcionar. No saber decepcionar o con la constancia o con la recurrencia suficiente. ¿Vale? Y sí, si tú estás mejorando como hombre, a más que quieras mejorar, más tiempo necesitarás para ti y por tanto, más tiempo vas a decepcionar a tu mujer. Y cuanto más te quiera esa mujer, más la vas a tener que decepcionar. ¿Por qué? Porque más va a querer de ti. Te lo he explicado. ¿Quieres más? A patrio.